hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de gta online pues como podrán ver en el título amigo hoy les voy a enseñar un truco para ganar millones con el golpe de callo perico para hacerlo tú solo al igual que te voy a enseñar un glitch de cómo entrar a robar en un depósito el oro totalmente solo amigos acompañan a ver este vídeo y si eres nuevo te invito a suscribirte a que formes parte de esta comunidad y que me regales un gran like pues bueno amigos ya que tenemos preparado todas nuestras preliminares del golpe de callo perico pues vamos a iniciarlo solo amigos sin ayuda y también si ya lo hiciste de esta manera pues vas a poner para el vehículo de aproximación el cosasca vamos a entrar en el túnel subterráneo que es este amigo lo vamos a poner igual de esta manera vamos a poner la salida en la que tú quieras porque prácticamente no vamos a salir de ese lado amigos lo vamos a hacer mucho más rápido esto es una guía y un truquito para robar solo callo perico en menos de ocho a nueve minutos amigos hasta vean ya estamos en callo perico y nos vamos a dirigir hacia el túnel de desagua amigos ya estando allá pues vamos a cortar la reja de hecho esto es para algunos pues que no sepan cómo pasar callo perico y los que ya lo saben pues no es necesario pues que lo vean pero si les pido de favor de que me dejen su apoyo con un like amigos ya que después de esta actualización porque va a ser una actualización buena pues vamos a ver mucho más trucos más after patch de trucos que ya están parchados amigos nada más es una pequeña información ya que igual pues voy a traer unos trucos más 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 chidos pero no se los he subido por cuestiones de trabajo amigos pues bueno ya estamos acá en callo perico y sin más que decirle vamos a hacerlo de esta manera amigos ya boté la cámara primera cámara ahorita vamos a esperar a que venga este grandioso titán y lo vamos a balancear en este lugar amigos pues para que vean que es mucho más fácil porque nos vamos a buggear de este lado del mapa también vamos a matarlo de hecho en base más fácil si tienes completado en disrupción el blindaje se te va a hacer mucho más fácil acá nos vamos a poner en primera persona y vamos a saltar hacia este árbol para buggear nuestra cámara amigos para que podamos hacer ese glitch de entrar a un depósito totalmente solo si todo te sale bien te tienes que subir al árbol y te debe dar una cinemática como que si te estás cayendo del árbol amigos y si todo sale bien pues ya tenemos buggeado la cámara ahorita vamos a venir de este lado que es este depósito pero si no me equivoco es el depósito sur vamos a sacar nuestra cámara de nuestro celular y vamos a mirarla hacia este costado y vamos a presionar a o depende de cómo tengas tu configuración para saltar los objetos amigos también vamos a volver a realizarlo presionamos el botón para saltar no me salió no te preocupes y tampoco te desesperes porque te va a salir porque te va a salir amigos también ahorita si me salió ahorita vean para desluguearnos vamos a apretar el panel táctil dos veces y van a ver cómo vamos a empezar a agarrar ese dinero de hecho no pude hacer el desafío élite ya que en este depósito no había más que sólo dinero amigos y pues la mera verdad normalmente a veces te ponen un cuadro te ponen oro te ponen dinero pero esta vez no me pusieron nada más que un poquito de dinero igual me acá pues me apendeje sin más que decirlo porque al momento de matar al titán y jugar mi cámara pues se me olvidó agarrar la llave y pues perdía ya un poquito más de tiempo pero acá se los traigo como hacerlo mucho más rápido amigos como el rayo macrim pues bueno amigos aquí ya tenemos hackeada la puerta de la bóveda subterránea y vamos a robar ese diamante de rubia amigos de hecho igual hay un pequeño bug para entrar a este depósito pero es un poquito más largo y te va a llevar más tiempo y no te vas a sacar el desafío élite amigos igual que de hecho estaba indeciso al momento de salir porque me sobró mucho tiempo amigos ahorita lo van a ver ahí está vean ya robamos el diamante de rubí al igual que si te subes a este lado de callos normalmente a veces no siempre te ponen un cuadro de este lado y al igual pues que está la caja fuerte de rubia amigos pues bueno amigos ya fuimos por lo que había en la oficina del rubio y ahorita vamos a salir de callo perico normalmente yo salgo de este lado mucho más rápido al igual que lo puedes hacer entre dos personas y así puedan hacer bueno puedan hacer dinero él te pasas un golpe y tú se lo regresas y así sucesivamente hasta vean amigos yo sólo mate al primer guardia agarre la moto y me fui de este lado amigos acá es donde le digo que me me quede indeciso porque no sabía seguir a llenar mis bolsas con algún con algún como se llama objetivo secundario pues ya sea mota coca o dinero que está en callo perico pero pues se los viene a mostrar cómo entrar en ese lugar que es el depósito sur totalmente solo y poder hacer este golpe solo en menos tiempo amigos esto es para los que no les ayudan a hacer los golpes de callo perico pues aquí te dejo este vídeo para que lo realices tú solo amigos hay que vean y entregamos el botín y ustedes van a ver en cuánto tiempo lo hice amigos hay que vean este es el botín final de un millón 268 mil ya vean el cien por ciento vean que lo hice en nueve minutos y los otros lo podemos realizar si somos mucho más rápido de 7 a 8 minutos amigos vean sólo me faltó llenar la bolsa y así me iba a llevar el desafío él es bueno amigos espero pues que te haya gustado este vídeo espero pues que me deje su apoyo ya que en esta actualización les voy a traer unos trucos más chidos pues al igual pues quiero extraerles el método de tupear pues hay algunos que me lo están pidiendo sin más que decir nos despedimos yo soy rata farika y nos vemos en un próximo vídeo amigos hasta la próxima adiós igual no olvides de suscribirte si eres nuevo de formar parte de esta comunidad y de compartir este vídeo con tus amigos hasta la próxima bye y si no te suscribes es que eres fan de kuno